hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unos bullos que están riquísimos y muy fáciles de hacer ideales para desayunar o merendar si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 400 gramos de harina y hacemos un hueco en medio añadimos una cucharada de libadura 3 cucharadas de azúcar una cucharadita de sal y 4 cucharadas de mantequilla fundida un huevo y 160 mililitros de leche tibia y lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva una vez que ya no se puede mezclar con la cuchara pues manos a la masa la doblamos de fuera hacia adentro intentamos hacer una bola lo tapamos con film transparente y la dejamos reposar durante 20 minutos pasado el tiempo retiramos film transparente la ponemos sobre la mesa y le damos forma alargada una vez la tenemos la cortamos en 6 trozos lo cogemos lo doblamos y hacemos una bolita así y hacemos esto con toda la masa una vez la tenemos todas la vamos estirando también hacemos una forma alargada y muy fina así como veis la imagen y ahora la vamos a dar forma ponemos la punta y vamos dándole vuelta así metemos la punta por abajo y así nos quedan la vamos colocando la bandeja de horno batimos un huevo que las pintamos y así tendrán un color muy bonito colocamos una ceniza en el centro y ya están listas y hoy vamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 25 minutos pasado el tiempo y esto ya huele abremos el horno y mira que pinta es una maravilla la sacamos y la dejamos enfriar que pinta la ponemos en un platito y así de bonitas quedan y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro es un olor espectacular y de sabor ya no te digo mira 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 que pinta es una maravilla os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale al me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao